Muy buenos días para el canal La Cocina de Joselo El día de hoy vamos a innovar nuestro pie de manzana En este caso será pastel de manzana Y para la masa hemos conseguido esta masa de hojaldre Que ya viene lista Y el sabor será pues la de un pastel Para aquí necesitamos pues las hojas de hojaldre Estas son la masa que ya está lista para hornear La vamos a sacar con mucho cuidado De que no se rompa ni se quiebre Y voy a pasarle a darle los ingredientes La fuente que es donde vamos a hacer nuestro molde Este papel manteca Y en donde vamos a colocar pues la base de esta masa Que es casi el mismo tamaño Y ya no necesito amasar Y ya necesito despegar esta masa Que me va a servir para la base Y ya se ve bien ¿Llega a ver bien o te pones de aquí? Está bien Muy bien Aquí ven la masa ya Nuestra hundida Como una capa A los bordes Con las manos muy limpias Vamos a dejar recopar esta masa De hojaldre Vamos a proceder a cortar el otro ingrediente Que es las manzanas En este caso ya he pelado Dos de tres manzanas Y este es un pastel de manzana Voy a hacer láminas muy delgadas Para que cocine Y voy a cubrir Mi base Con las manzanas Sin dejar Ningún espacio Que se quede Sin manzana Este tronquito Tiene aquí Vamos a separarlo No importa la forma Porque este es el relleno Y este relleno Se va a terminar cosiendo Esta es la primera manzana Nos vamos con la segunda Aquí le pusimos Un rectángulo Aquí le vamos a poner Estos minicírculos Minicírculos Que vaya tapando todo Y ven que van dos por tres Podemos hacer un pastel Sin necesidad De mancharnos Ni de amasar Aquí tenemos un pastel Que nos puede durar Incluso dos días En uno de los videos De la cocina de José Lo de pay de manzana Tengo como hacer La masa Que es mantequilla Aceite, huevo En este caso He encontrado Y he probado Que esta masa Me sirve Para mi pay De manzana O en este caso Pues le vamos a llamar Pastel de manzana Acá está la otra hoja Es como jugar Con la plastelina Y muy rápido Vamos a hacer Este postre Vamos a deshojar Esta masa Que está en pliegues Sin llegar a romperla Esta masa elástica De hojaldre Que ya venden En las tiendas En los supermercados Aquí en Barcelona Hay muchos Que venden Diferentes marcas Para hacer empanadas Pasteles Y en esta oportunidad Lo vamos a usar Para hacer este pastel De manzana Vamos a tratar De que no se rompa Ya tenemos La masa Que va a servir De capa Entonces El otro ingrediente Importante Para este pastel De manzana Es el azúcar Que con el calor Del horno Va a hacer El efecto De miel Y va a endulzar Este relleno Recordar Que la masa Es una masa De hojaldre Que ya viene Incluso con sabor Es al gusto De las personas Agregamos canela Para darle sabor A este pastel De manzana Generosa Y después Volteamos La masa Aquí Y después Vamos a unir Los bordes Vamos a enroscar Esta masa Para hacerla El efecto Con la ayuda Del papel Vamos a Jalar la masa De afuera Metemos el relleno Y vamos a Unir la masa De abajo Con la masa De arriba Va a quedar Como una empanada Una vez que hayamos Unido Todo esto Simplemente Simplemente Vamos a Darle forma El relleno Quede dentro Con la ayuda Del papel Esto de aquí Esta forma Imperfecta No tiene nada Que ver Con el pastel Porque simplemente Con el calor Se va a acomodar Y esas imperfecciones De la masa Aquí le estamos Haciendo Agujeros Para que suelte El vapor En este caso En este caso La manzana No se si se ve Así no Pues vamos a Pelar La segunda Manzana Para hacer Los adornos De este pastel Con la ayuda De este pelador Pues podemos hacer Las cosas Muy rápido Solo necesitamos Un poco De manzana Esta que está aquí Vamos a usar Aquí abajo Vamos a adornar Nuestra manzana Vamos a adornar Nuestro pastel Aquí empezamos Desde el grande Al pequeño Y aquí nos vamos Desde el pequeño Hacia el grande Puedo ponerle Incluso una más Y aquí va bajando Esto Bueno Pueden decorar Como quieran Yo Estoy poniéndole Más Más Fácil Al decorado Cuando lo importante Es La manzana En sí Y Voy a apuerto Espolvoreamos Espolvoreamos Un poco De Azúcar Encima Y un poco De canela Y al horno Aquí tienen Otra forma De hacer El pastel De manzana O el País de manzana Con estas hojas Que vienen Ya listas De En este caso De hojaldre Nos vemos En el próximo video Para la cocina De José En YouTube